El estimulante romero es probablemente la hierba más conocida de cuantas se incluyen en los tratamientos para fortalecer el cabello. A veces se utiliza para oscurecer el pelo, así que las personas rubias tal vez prefieran agregar la mitad del romero recomendado y aumentar la infusión con manzanilla. El aceite de aguacate es un aceite rico y nutritivo que tonifica el cuero cabelludo e hidrata profundamente el pelo. Ingredientes para acondicionador de romero para el cabello 3 cucharadas de acondicionador corriente 3 cucharadas de infusión a partes iguales de rosa, romero y tomillo 1 cucharadita de aceite de aguacate 5 gotas de aceite esencial de madera de cedro 3 gotas de aceite esencial de naranja 3 gotas de aceite esencial de romero Elaboración del acondicionador de romero para el cabello Mezcla bien todos los ingredientes. Enriquece tu acondicionador de uso frecuente con una mezcla de infusión de infusión de rosa, romero y tomillo, aceites de aguacate, romero, naranja y madera de cedro. Utiliza el acondicionador durante una semana para tratar el cabello. Conserva el acondicionador capilar casero en el frigorífico hasta dos semanas.